Michael Pérez, dos aves. Patazo corto que va a caer de Gítero, tú eres de tercera, viene para la goma, el hombre de segunda, pierde la pelota, va para segunda el corredor, va el tiro... Seife en segunda, hay dos más para las Águilas que ahora ganan 3 por 0. Cuando ese jugador llegue al tocado, podrá decirle a sus compañeros, lo logramos juntos, como el gobierno de la República Dominicana, Kevin. Bueno, desde primero, bola rápida en la esquina de adentro, un buen swing de adentro hacia afuera de Gerard Encarnación, patazo bien colocado, remolca dos carreras, aquí está la jugada para dos en segunda, porque Encarnación se fue con ese tiro muy cerca, ahí se ve que mete la mano izquierda antes que lo tocaran. Ataque fuerte aquí contra el abridor Steven Woods Jr. Seguimos esperando, bueno, aquí está la decisión...